En segundo lugar, ha sido un compromiso de este Gobierno decir la verdad, y lo es de su presidente. Y en esa dinámica de decir la verdad y afrontar con realismo la situación económica, por difícil que sea, nos vemos en la obligación de comunicarles que la desviación que se ha producido respecto al déficit presupuestario estimado para final de año es muy sustancialmente superior. Nos encontramos con una cifra de déficit público estimada para final de año mucho más elevada de la que había comunicado y comprometido el Gobierno anterior.